Gente, hoy es 2 de agosto, el día en que nos mudamos, por eso estamos en el hotel. Paseé al baño y encontré unas manchitas de sangre, lo cual significa que pronto voy a tener contracciones. Puede ser hoy, en un par de días, quién sabe. No sabemos todavía si llamar a la doctora primero. Pero estamos tratando de estar calmaros, pero todavía no estoy preparada. No preparé la baliza para el hospital ni nada de eso, así que estoy un poco nerviosa. Mi gato también está un poco shockeado y está averiguando con su celular. Yo conozco. Sí, mi esposa está viajando la tribu en la universidad de la universidad. ¿Cómo estás viajando? Si luego de que no hay un desfile, esperamos a visitar. ¿Sus desfile? Sí. Solo hubiera que ver y otro día. O hizo el desfile y hay un desfile que hay en tiempo que hay algo bien después. Sí. Si hubiera algo más largo a esta semana. Sí, entonces siempre la ya. Hay que esperar. Hoy es un nuevo día. Es básicamente el día siguiente. Estoy un poquito cansada No dormí muy bien el día de ayer Creo que estoy un poco nerviosa Por el parto Creo que debido a la inflación El precio es el mismo Pero la cantidad que me dan Es muy poquita No tengo contracciones Pero no me siento muy bien Siento que en cualquier momento Va a llegar la bebé No sé, creo que estoy preocupada O tal vez desanimada Hoy el mascote fue a la municipalidad A cambiarnos de dirección a esta nueva casa Y en Corea nos dan como este sticker Que está escrito en nuestra dirección Pero no lo voy a mostrar obviamente Y lo que hacemos en Corea es Lo que hacemos en Corea es Pega algo atrás Acá de nuestro Nuestra cédula sería Es nuestro DNI Vieron que hay como un cuadradito Un rectángulo Ahí se pega el sticker con la dirección Hay varios rectángulos para llenarlo Porque en Corea Ten mudas varias veces Buenos días gente ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es un día jueves 4 de agosto Vamos a ir a ver a mi obstreta Para hacer un chequeo general Ahora que estamos en el último mes Estoy yendo a la doctora Una vez por semana Para ver más o menos Cuando va a salir la bebé ¿No? Les voy a mostrar mi pancita Semana 37 ¡Hey! Esta es la valija que vamos a empacar hoy Después de volver del hospital Y aquí ¿Tú mías espero hacerlo en el próximo mes? Ya No ¿Tú mías? ¿Tú? ¿Tú mías? ¿No? Están más de repente ¿Tú mías? ¿Tú mías? ¿Tú mías? ¿Tú mías? Acabamos de terminar de hacer el tijetón y comenzar que es un test para ver si la bebé está saludable, si sus movimientos son saludables, y también medir sus palpitaciones. Hay que esperar a ver qué nos dice la doctora, pero según la enfermera, las palpitaciones o pulsaciones están entre 140 y 150, así que está más que saludable. Acabamos de ver a la doctora, mi útero, no sé si se dice útero, pero está abierto, un centímetro con un dedito, no está tan abierto, así que dice que todavía hay tiempo, dice que no nos preocupemos y que volvamos cuando tengamos contracciones seguidas, cada cinco minutos. Buenos días gente. ¿Una biotechera? Sí, bebé. ¿Se bebé? Es 11 de agosto, vamos a ir al hospital, estamos a una semana de que nazca la bebé, o que me va a inducir el parto. Todavía no tengo síntomas de que la bebé está por llegar, solamente tengo un poquito de sangrado, un poco de contracciones, y siento que la bebé está más abajo. Creo que esos son todos los síntomas, pero aparte de eso, no sé, hay que revisar con la doctora hoy, así que estamos yendo para eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Un poco, suene. No, hoy vamos a ir a la casa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vino nuestro taxi? Vamos. Bueno gente, les voy a contar lo que acabamos de hacer. Nos acaban de hacer la ecografía y la bebé está súper, súper grande. 3.5 kilos. Uff, creció un montón. Tenemos fecha para la semana que viene, o sea, el 17. Y dice que hasta la semana que viene la bebé va a crecer hasta 3.8 kilos. Casi 4 kilos. Puede que llegue a los 4 kilos. Hay que ver. También nos dieron indicaciones de qué cosas traer al hospital, cuando me internen, la semana que viene, qué comprar. Hoy es día domingo, que es 14 de agosto. Como estamos a 3 días de que me internen en el hospital, me mandaron a hacer la PCR. ¿Cuántos casos hay por día? Vamos a ver. Si hay mucha gente. 150, 137 mil. Y ayer 124 mil por día. Me dejarán entrar de prioridad por ser embarazada. Porque ya no puedo caminar, no puedo estar ni parada. Y si no me dan prioridad, voy a tener que pedirle a mi esposo que se quede haciendo fila. Porque le juro que aunque esté tomando mi hierro todas las mañanas, siento que se me baja la presión y me voy a desmayar. ¡Muy bien! ¡ Umm. ¡の. ¡Ay ya, todo se terminan! ¡Gracias por ver! Sonido de apartar. ¡Y sugerllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. Es el lugar que más duele hacer la PCR acá Mañana nos van a llegar los resultados Y con esos resultados los vamos a llevar al hospital Para que me puedan internar No sé qué es lo que ocurre si nos sale positivo No creo que no nos dejen entrar al hospital ¿Qué ocurrirá? Nunca les pregunté Buenos días a todos Hoy es 17 de agosto, miércoles Y hoy vamos a conocer a nuestra bebé El día de ayer empacamos todas nuestras cosas Esta es nuestra valija para el hospital Acá están nuestras almohadas y otras cosas más Me dijeron que ayunara el día de hoy O sea que mi última comida fue la cena de ayer Estoy más que con hambre sedienta Así que ojalá me dejen tomar un poquito de agua en el hospital Me dijeron que traerá en ayuno en caso de que En caso de emergencia Tenga que operarme por cesárea Pero bueno, van a hacer todo lo posible para hacer Por parto natural Inducido Vamos a ir a la sala de emergencias Vamos a registrarnos ¿Cuál es el día de ayer? 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 Ah Bueno, fue un poco simple Miren, mascotas le dieron el cuello Esto de guardián A mí me dieron esto Es que me lo tengo que poner como un brazalete Es que me lo tengo que poner como un brazalete O sea, vamos a ir ahora al tercer piso Uh, qué nerviosos Y qué lindo día para tener un bebé No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá vamos de encontrarnos con las residentes que me atendieron durante el año Ya las conozco y las saludé Oh, oh, oh ¿Vale? 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 Está fluyendo todo muy rápido No sé si es porque el hospital es muy grande o qué onda Pero ya van a venir los doctores a hacerme estudios de sangre Hacerme la ecografía Y no sé, está avanzando todo muy rápido Pensé que tendría tiempo como para darme una siestita Pero creo que no Me quité todos los accesorios No tengo maquillaje puesto Vamos a lograrlo No sé siéntame No sé si no ¿Yes? Sí, sí, sí Puede ¿No? embolía pulmonar. En fin, me vaciaron toda la parte de adentro por si la bebé sale el día de hoy. No sé si lo hacen en otros países, pero en Corea sí lo hacen. Y nada, me acaban de poner un suero, que son hormonas, que es la oxitocina, para adelantar mi parto, que esto es lo que induce a que salga la bebé. Me dijeron que el día de hoy no va a salir la bebé, que es muy probable que no, porque es mi primer bebé, así que mi cuerpo capaz que todavía no esté preparado. Es lo más probable que salga el día de mañana, pero bueno, vamos a ver. El cuerpo de cada mujer es diferente, así que me dijeron que tenemos que ver. Así que por ahora estamos esperando a que el suero me dé efecto. La enfermera, o creo que es la doctora, me va a visitar cada 15 minutos para medirme un poco el suero y para mis condiciones. Me colocaron esto, que es para medir las contracciones y el corazón del bebé también. Así que nada, me están vigilando, me van a registrar cada 15 minutos y me dijeron que descanse por ahora, que duerma. Y si la bebé no nace el día de hoy, me van a dejar cenar. Mañana vamos a continuar con este proceso. ¿Puedo hablar con esto? ¿Puedo hablar con esto? Hoy no tiene nada, así que no hay nada. ¿Puedo hablar de eso? Aparte, el suero es un centímetro. Por eso me dijeron que es muy probable que no no hay que vaya. ¿Dónde está de suero? Creo que es la hormona. ¿Verdad que está de suero? Son las 12 de mediodía hoy Hace media hora Hace media hora se pasó a mi doctora Con tres enfermeras, tres residentes Ya había como siete personas en esta habitación Básicamente Y mi doctora, que es como muy Realística, me dijo Que puede ser que el parto no me sea tan ligero El día de mañana Porque el bebé pesa 3.9 kilos Y aparte como tengo Problemas de embolia pulmonar De coagulación de sangre Si, puede que no me vaya tan Pácil como en otras mujeres ¿No? ¿Qué más? Y me dijo Que comenzara a moverme Y que no me quedara en la cama acostada Porque moverme Ayuda a que el bebé baje Y también ayuda a que mi sangre no se coagule Básicamente Lo que sí siento Las contracciones Pero no tan fuerte Me dijeron que Están siendo regulares Y rítmicas Que es lo que ellos quieren Que es algo bueno ¡Auch! ! Y sabrán Yo, mi yime ¿Jos sabrán ¿Vale? 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 ¡Vale? Oún ¡Vale. ¡Vale! ¡Vale! Pero yo uso un poco de gato, pero no sé si es bueno ahora, pero no sé si es bueno ahora. Ahora voy a ir a la cama. ¿No está bien? ¿Sí? Me parece que no está bien. Me parece que es muy relajante. Es muy lleno. Mi esposo se acaba de traer su almuerzo Yo sigo en ayuno y no puedo comer Igual mi esposo tiene que comer para ayudarme a mi Para tener No Ay, 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 ay Gente, son las 6 y 17 de la tarde Creo que no los estuve actualizando por 5 o 6 horas Estuve teniendo contracciones muy fuertes Y solo tengo dilatado 3 centímetros El objetivo de mi doctora hoy es que se me abra 3 centímetros Y mañana hacer que se me abra el resto y que nazca la bebé Ya me cortaron las hormonas de oxitocina Para que se me deje de abrir Este, logramos el objetivo de hoy Y ahora estoy teniendo contracciones naturales Sin la necesidad de usar la oxitocina La verdad que fue Un infierno Pero Bueno, ahora que estoy un poco más consciente Fueron aguantables Ahora voy a poder cenar un poco Para ganar un poco de energía Y me van a despertar a las 5 de la mañana Mañana Para que me pongan de nuevo la oxitocina Y comenzar a inducir el parto de nuevo Pero mañana Tenemos que ir hasta el final final 10 centímetros de dilatación Y si ocurre alguna complicación Como que no se me abra cosas así Este, creo que vamos a pasar para cesárea Pero eso es lo que menos quiere mi doctora Así que agradecemos que no Así que nada Estoy aguantando Mi esposo estuvo a mi lado Todo este tiempo Estuvo contando mis respiraciones Alentándome para que continúe Y aguante las contracciones Así que nada La verdad que Tengo un buen compañero El día de hoy Así Me pusieron estas medias Pero Wow Se me Hincharon un montón La mano también Miren Están por venir unas contracciones ahora Paro a los 45 Si subo hasta los 50 Es cuando Me duele un poco Y antes las contracciones Más fuertes Me llegaban hasta los 100 Ahí es cuando Ni podía abrir los ojos Miren ahí bajaron hasta los 13 Y estas son las pulsaciones de la bebé Está jugando muy bien En la pancita Ay me vienen las contracciones 70 77 El mascoto trajo comida Por fin puedo comer algo El día de hoy Pedimos Pibbing Pub Con carne Me dijeron que comiera Alguna comida Que pueda digerir bien Y el Pibbing Pub Como tiene muchos vegetales Es para digerir bien Les pedí que me comprara Un Royal Milk Tea Que es mi favorito Así me de energías Después un postrecito Un pan de postrecito Acabo de lavar los dientes Y la cara Por eso me la pueden ver Un poco brillosa Solo quiero ver a mi bebita Allá en la cuna Aquí está la cuna No sé si lo pueden ver 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 Solo puedo saber con la maquinita De que la bebé está bien El día de hoy es muy divertido. y después de un poco de dolor, se va a empezar a beber. Hoy, se va a salir de la cama y se va a salir. ¿Qué te parece? ¿Qué? Me siento muy triste. ¿Te siento muy triste? Sí, me siento muy triste. Me siento muy triste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pensé que iba a morir hoy. Había mucho dolor, pero de verdad valió la pena, como me dijeron muchas mamás. Estoy muy cansada, siento que ya me voy a dormir, pero dentro de cuatro horas tengo que orinar para ver si mis órganos están funcionando bien. Después de eso voy a poder tomar mi primer agua, porque estuve en ayuno por ya veinticuatro horas. No, dieciséis. El mascota estuvo todo el tiempo afuera mientras yo estaba con las contracciones y trabajando con los doctores para sacar a Tita. Así que mi esposo no pudo hacer mucho que digamos que estuvo llorando todo el tiempo. Así que nada, la historia con detalle se lo vamos a contar en otro video. Solo les quería contar que hoy fue succesful. Ahora tenemos que llamar a todos nuestros familiares y amigos uno por uno. Ahora estoy por dormir, estoy muy cansada. Es impresionante lo cansada que estoy. Sí, nos vemos más tarde. Nos acaban de traer el sellito de los pies de Tita. Creo que esto es lo primero que hicieron cuando llegó ella. De este lado está el sello y de este lado es una cartita que me escribió mi esposo mientras estaba dándolos a mi bebé. Les muestro. Esta es la cartita que me estuvo escribiendo. El mascoto. Esto del hospital. La primera comida. Estoy reuniendo las fuerzas necesarias para visitar a nuestra bebé. Que está en la sala de recién nacidos. No sé cómo serán en otros países, pero en Corea está en la sala de recién nacidos. Separado de los padres porque por el corona. Tengo que llevar pañales. Y estas cositas. Me he cansado, pero quiero ver a la bebé. Así que vamos a ir despacito. ¿Vamos? ¡Vamos! Les pedimos una silla de ruedas. Vamos a ver a la bebé ahora. Más patita, más... ¿Y aquí? Claro, ¿y aquí? ¿Es acá al lado? Más de zaléros. Más patita. ¿Qué vas a la arraín? ¿Que vas a preparar si quieresz? En buyeriva de ser el salario. ¿Era guía de...? ¿Se daneó người después? ¿Que vas? ¿Cóружase encore? ¿UNDEC Arsenal de parque Pero... VOLVAR ¿Dónde está el chico? ¿Vale? ¿No pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? Sí, dejo. ¿No pasa? ¿No pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.